Hola que tal amigos de este canal que se llama Jorjito Carvajal, bienvenidos sean todos ustedes y el día de hoy quiero empezar este vídeo pidiéndoles que por favor los que no estén todavía suscritos con nosotros, por favor suscríbanse, nos faltan ya muy poquitos para llegar a los 100 mil suscriptores y ya queremos nuestra placa así que ojalá se puedan suscribir, los que ya están bueno pues por favor denos like, comenten, compartan, ayúdenos a hacer crecer más este canal y por supuesto muchas 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 gracias por vernos, el día de hoy miren quiero decirles que les vamos a presentar una entrevista que hice algunos añitos, yo creo que serán por ahí unos 3 o 4 años, no sé por ahí, que resulta que me acordé de esto porque hace unos días salió por ahí la historia de una jovencita que se supone que es modelo y que se estaba quejando de que supuestamente había sido atacada sexualmente por Maluma, por este famoso cantante colombiano, bueno ella contaba que había ido a un concierto de Maluma en Cancún hace tiempo también, que la había subido al escenario y le cantó una canción que además le dio un beso, que le dio otro beso fuera, cuando apagaron todas las luces le dio otro beso, que después su gente de seguridad, la gente de seguridad de Maluma la invitaron a su hotel a que pudiera conocer al artista, ella fue y bueno pues que ahí pasó todo lo que tenía que pasar, porque de entrada cuando llegó Maluma ya andaba encueradito y en bata de baño, imagínense nada más, pero además cuenta que ya después de estando borrachitos y demás, hasta la invitó Maluma a hacer un trío con otro amigo de él que estaba ahí y terminaron haciéndolo, a lo cual ella decía que no se sentía nada a gusto, que se había sentido ofendida, que se había sentido usada, que no esperaba eso de Maluma, en fin, en fin, en fin, en fin, muchas cosas que ella vino diciendo, dando a entender pues que había sido un abuso completamente lo que había pasado. Pero bueno, el caso es de que yo en su momento comenté de que pues yo no veía tal abuso porque desde el momento en que ella llegó lo primero que, bueno de entrada, que acepta subir luego luego a la habitación del artista, sabiendo todo lo que se dice, todo lo que pudiera pasar. Después, lo encuentras en bata de baño, ¿qué quiere decir eso? Pues mejor me voy, saludo, me tomo la foto a casa y me voy. Y después todavía dice que lo primero que hicieron fue empezar a tomar este alcohol, entonces, bueno pues también sabía lo que iba y seguramente tenía muchas ganas de ir, ¿no? Entonces, en fin. El caso es de que algo similar pasó hace tiempo con otra mujer que se llama Gretel Durán. Esta mujer ya la entrevisté porque también en su momento se hizo un escándalo similar en cuanto a condiciones, aunque no en formas de contarlo. En ese momento Gretel a mí me contó casi lo mismo, digamos que igual fue un concierto, igual subió cuando Maluma sube a alguien a cantarle al escenario, que igual le dio un beso, igual le ofrecieron que lo sacó y la compañera, que acompañara a Maluma al hotel. Todo esto pasó idéntico, también subió a la habitación y también se la pasó muy a gusto en brazos de Maluma, ¿no? Esto fue lo que contó Gretel Durán, una mujer muy muy guapa, por cierto, y de cuerpazo y demás. Pero resulta que a diferencia de la otra chica que se estaba quejando y que se sintió usada, burlada y violada y todo esto, a diferencia de ella, Gretel en esta entrevista me cuenta todo lo contrario. Dice que, pues la verdad es que si fue, pues fue porque ella quiso, que se la pasó muy a gusto, este, que estuvo rico y yo acá entre nos le dije, oye, ¿qué tal? Y el armamento bueno o malo, más o menos, ¿qué tal? Y me dijo, no, re bueno, si me vuelve a decir yo vuelvo a ir, dice sin problema. Entonces, este, miren, finalmente cuando tenemos claro que hicimos algo porque teníamos ganas de hacerlo, si salió bien o salió mal, bueno, pues ya es otro tema. Pero, pero cuando tenemos claro que nadie nos obligó a nada que fue porque nosotros quisimos y sabíamos a lo que íbamos, pues no vale la pena tampoco que estés atacando al artista. Cuando las cosas son a la fuerza que, 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 que te someten para hacer ciertas cosas, bueno, pues ahí obviamente les aplaudimos que salgan, se quejen y digan lo que tengan que decir, ya sea artista, ya sea abogado, ya sea arquitecto, ya sea, este, de intendencia, o sea, de lo que sea, no se valen ese tipo de cosas. Pero sí hay que ser muy, muy realistas, muy conscientes y muy objetivos de lo que decimos y de cuando queremos echar culpas a los demás que no les corresponden y aceptar cuando nosotros por propia voluntad decidimos y que además nos la pasamos bien. Así que bueno, encontré esta entrevista de Gretel Durán y se las quiero presentar el día de hoy para que vean todo lo que nos contó para que la conozcan, los que no la, no sepan de ella y para que vean la otra forma de contarte una historia muy similar y la forma en la que Gretel nos cuenta algo que se ve que de veras, de veras, de veras, lo disfrutó. Ay, a ver cuándo nos invita a nosotros Maluma allí a cantar al escenario y besarnos y ir al hotel y ya me veo yo contándoles toda la historia. Pero bueno, os dejo con Gretel Durán, espero disfruten esta entrevista. Bueno, llevo aquí ya casi un mes en la Ciudad de México, vine porque pues tengo varios proyectos y bueno, también tengo varias expectativas de que quiero hacer en mi carrera para futuro. Ando ahí estudiando actuación con Luis Felipe Tobar en la escuela, en el set y pues quiero ir viendo otras cositas y pues también igual soy modelo y pues igual ando viendo a ver si me cuelo por ahí por alguna televisora, algún programa de televisión, algún proyecto nuevo o algo y pues seguir en lo que me gusta a mí que es todo este medio de la comunicación. Obviamente pues desde el 22 de mayo pues mi vida cambió muchísimo después de ese concierto que dio Maluma en Cancún, en la Plaza de Toro y pues en muchos sentidos. ¿Para bien o para no? Pues la verdad, pues no sé cómo se le pudiera ver. Hubieron cosas que sí para bien y otras cosas como que no tan bien porque... Lo positivo, pues no sé, pues fue que... Bueno, estuve yo con él, pues todo lo que pasó... ¿Eso te gustó? Sí, obviamente, sí, obviamente, sí, pues sí me gustó y todo. Sí, físicamente sí me gustaba, estaba guapo, pero pues me gustaba normal, o sea, sí escuchaba algunas de sus canciones y así porque muchas amigas le gustaba, pero pues no era así como que su pan, como muchas, y pues también pues en mi parte igual me afectó un poco porque pues yo llevaba dos programas de televisión, entonces pues me dejaron solo un programa de televisión después de todo ese escándalo. O sea, ¿de los dos programas de televisión que yo tenía me quitaron uno? ¿Por qué? ¿Cuál fue la justificación? La justificación fue de que mi imagen había sido manchada, de que yo no podía ya como que seguir en ese programa. Lo quiso agarrar de excusa mi productor o algo, o no sé, que de hecho no entendía el por qué, porque pues eso fue algo de mi vida personal, de hecho yo le conté, me senté en su oficina y le conté exactamente qué pasó ese día, y pues la verdad después de eso, pues fueron menos llamados, fueron menos cosas para mí, y pues la verdad, o sea, como que no estuvo tan bonito esa parte. ¿Hubo amenazas hacia eso? ¿Cierto? ¿Eso fue cierto? Sí, las amenazas sí fueron ciertas, de hecho fueron amenazas hacia mi mamá, y obviamente no tengo que por qué mentir en eso, ni me va mucho menos, pero sí fueron amenazas hechas hacia mi mamá, y bueno, ya después ya ves que muchos programas de televisión, como que estuvieron comentando y diciendo de que si me iba a demandar maluma o que si, cosas así, que al final, o sea, ni al caso, porque lo único que había, lo único que salió en el papel, en el supuesto papel, era que su, o sea, su staff estaba como que analizando el problema, no tenía lógica que me demandara él a mí porque sabía que realmente pasó ese día, entonces como que no iba mucho a su favor tampoco, o sea, porque la nota fue de que conductora Gretel Durán tuvo sexo con maluma, así de que, atrás, explotó la bomba, y supuestamente daban, o sea, estaban diciendo que había sido detrás del escenario, entonces eso fue lo que me empezó a traer toda una serie de problemas y de problemas y de consecuencias. Las cosas que supuestamente lo dijiste porque él era muy perverso, pero no iba a hacer cosas que tú no podía hacer, ¿eso sí lo dijiste? Sí, pervertido, sí. Todo el mundo prendió, se preguntó, y se sigue preguntando, ¿qué clase de perversión puede tener? ¿Podemos hablar de sexo? Es que no voy a especificar exactamente qué fue lo que pasó porque ella estaría como que yo diciendo más cosas que sucedieron esa noche, o sea, obviamente pues en una relación, en una pareja, cuando una pareja va a estar junto, pues va a haber muchísimas cosas, pero pues obviamente ahí hubieron otras cosas que no es de una pareja normal, o sea, obviamente hubiéramos otro tipo de cosas que, ¿eh? Perdón, pero la verdad no sé qué es lluvia dorada, sinceramente. Ah, no, 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 ni al caso. No, tampoco así, no. Ya lo que pasó entre yo y Maluma, o sea, pasó, estuvimos juntos, ya fue, de hecho yo sigo con mi vida normal, o sea, ya Maluma ya fue, ya pasó, o sea. Él, pues la verdad, fue muy lindo y todo y así, pero también como que tiene su momento de que se siente un poco divo, como que se le subo un poquito. Y de hecho sus escoltas como que fueron un poco homofóbicos porque iba mi mejor amigo y dijeron, no, él no puede pasar. Bueno, ya por ahí. Y las demás niñas no llevaban identificación y ella sí llevaba identificación. Y entonces ya como que por así dijeron, ay, no. Y ya, y subí solo yo. La verdad no le pregunté porque no me importa, o sea, no era el tema. No, es que no me importa, o sea, no era el tema, ¿si me entiendes? En definitiva, hay muchas veces que él no, o sea, no toma las decisiones que su staff de seguridad toman. Entonces no venía como que al caso de que, ay, pues, oye, ¿sabes qué? Pues, si él y yo le viniera a preguntar eso, o sea, yo iba a conocerlo a él y todo y pues mi amigo entendió y todo y pues así, normal, ¿si me entiendes? Bueno. ¿Te gustó, no te gustó, si hubo permiso? Sí, no, a mí sí me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho, la verdad, ¿para qué voy a decir mentira? Ay, pudiéramos ponerle, bueno, si lo vamos a calificar en la parte de la cama, le podemos poner un 10. Si lo vamos a calificar en la parte de que si es romántico, si es lindo, pudiera ser de que un 8. ¿Le falta eso? No, sí fue lindo y todo, pero siento que como que al final como que fue un poquito, no sé, como que le faltó algo más. Ya me dijo ya, pues, Juan, me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, me quiero acostar, así, pues ya cámbiate, no sé qué, y pues ya. Me cambié, me arreglé y ya, pues me fui. Y Pipe ya me acompañó a la... No, no fue una sola vez, fueron dos veces. A ver, ¿dónde vas a ir a un concierto? Sí, claro, cómo no, ansiosa estoy esperando el concierto, quiero estar ahí, tratando de estar en primera fila. No, sí, sí quiero ir. La verdad, tengo amigas que se llevan con él de aquí de DF, que están en el medio y todo, y pues me dijeron, no, amiga, no, después que subimos la foto de que estamos juntas y así y todo, y aparte después de todo este show, no creo que me van a invitar a mí a la fiesta o a salir con ellos, pero no creo que vayan a querer que vayas tú, y yo no, pues ni al caso. Bueno, no me preocupa, o sea, ya sé que no, obviamente, pues ya sé que no me van a querer invitar, o no sé si a lo mejor y sí, o no sé. ¿Pero si te invitará a aceptar y aceptar y aceptar y pasar a hacer algo de él en una forma de plaza? No, creo que pudiera hacerlo ya porque tengo novio, pero no, sí. ¿Pero si te invitarás a tu novio por cierto? Pues yo creo que sí, bueno, si quiere ir a acompañarme y si quiere ir y le gusta, pues sí, pues sí, vamos juntos. ¿Y el qué te dice de eso? Pues no, la verdad no, como que no hemos platicado el tema. Solo le conté porque vino la plática y me preguntó y le conté más o menos, es que estuve con él, así y ya, pero ras, ahí quedó. O sea, no entramos en detalle, no le conté todo y la verdad, ni al caso. O sea, no sé si él sabe más cosas, la verdad no lo sé, pero no, ni al caso. Y de todo este rollo. ¿Cómo, perdón? ¿Yo y Maluma? Sí. ¿Cómo que no te quedó? ¿Por qué no? Sí, no, claro, sí, sí, o sea, sí, sí, usamos protección. Mira, realmente sí me ofrecieron Playboy, de hecho después de eso me ofrecieron muchísimas cosas más, me salieron muchísimos proyectos, muchísimas cosas. Lo único bueno que pude sacar fue que estuve con él, o sea que me, como dicen aquí, me di ese gusto de haber estado con él. No, 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 es el primero. No. ¿Novios o relaciones igual de horas y de momentos? No, tampoco de horas y de momentos, pero sí he salido con alguno que otro. No, pues no sé, a lo mejor sí, pero sí, pero no. ¿Por qué no te quedó sin que iba a ver el momento? Sí. Yo creo que sí, sí, sí me gustó mucho estar con él, la verdad, fue algo que disfruté muchísimo y que, pues la pasé bien, como quiera que sea. Bueno, mira, justo ayer me estaba preguntando esa misma pregunta, uno de los periódicos de aquí, que me hablaron para entrevistarme. Y de hecho, la verdad, no sé, o sea, también le dije lo mismo. Le dije, bueno, no sé, sí sé que se ha rumorado un poco de cosas y he visto en redes sociales, pero me ha dado mucha flojera abrir a leer la nota. Y la verdad, no sé, o sea, sinceramente no sé si tuvo algo que ver o no. No sé, y bueno, no es la primera vez que dicen que Maluma ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Todas las veces me han preguntado, me preguntaron cuando todo el escándalo, me preguntaron que si vi algo raro entre él y Pipe. Bueno, dije que no, la verdad no vi nada raro. Me preguntaron después sobre el famoso video, que pensaban que yo tenía el video de que si el escándalo sexual ese que salió. No sé, tampoco sé nada de eso. Y ahora me preguntaron sobre Ricky y Martí y Maluma, no sé. La verdad, sinceramente, no tengo idea. Bueno, sí, no, el tipo sí le encantan las mujeres. Pues no fui yo la única con la que salió en Cancún. Salió con más gente y pues tenemos bastantes amigas en común que han salido con él. Y pues el tipo de que no creo que sea yo la primera ni la única. Yo creo que en todos sus viajes de concierto ha estado con, seguro, con diferentes o no sé si después de lo que pasó conmigo como que ya tomó un poquito más de precaución de estar con, no sé, con cualquier mujer. Pero no, yo no creo que él sea, no, no creo que tenga esa preferencia sexual. No sé, a lo mejor sí bisexual o no, no lo sé. Puede que sí. Y pues si lo he, pues felicidades por él, pues cada cual hace con su vida lo que quiere y toma la decisión que quiere en su vida. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y los espero el día de mañana aquí en Corjito Carvajal.